La Mierda del Mono es el antídoto. Dale. Subirle un poco más. Ahí, 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 está bien. Me da un ruidito, super fin. Un mono en la zona con el estilo del McDonald's, él no puede hacerle porque te clavo mi tizona. Sabes que yo lo hago como los monos pillamonos porque se suben a las ramas y están en el Amazonas. Escalando toda la rima que ya viene con iniciativa. Me muevo como quiera y lo hago con rima super creativa. El antídoto es la diarrea y lo ven igual como medicina. Mira como tengo el estilo que puede parar. Mira como rima para hacerme a cazar. Cada vez que te cae tirando rimando tirando el estilo que a la vez que le puede matar. Me toca contra un mono y yo puedo explotar porque esta es la explosión y yo voy a detonar. Como ahora que te voy rimando pero mira como vengo la suelto. Sabes que tengo el estilo que me clavando pero mira como entro en el concierto. Yo puedo hacerlo y dejar los culos abiertos porque creo que vamos a llegar al aeropuerto. Quiere que te lo haga rimando tirando el estilo costalante. Mira como venete mata cada vez que venga tirando el estilo costalante. Mira como venete clava. Te toca contra el ger y el ger se la saca. Porque mira como lo hago y el ger ya los machaca. Académico, acá escénico, yo vengo con el estilo frenético. Mira como quiera contra mi contra el estilo del médico. Sabes que yo lo hago porque mi estilo es más crítico. Cínico, clínico con el estilo de esterético. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que carru! ¡Dolch! ¡Vamos! 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 ¡Ya, como se baila loco! ¡Claro, hombre! Para hacerlo no lo venden, la farmacia dicen No tienen de tu talla, soy un canalla Yo ya estoy en el estrecho de Gibraltar soltando vallas La puta da en esta mierda, yo te enseño No tienen condones de mi talla, no la tienen grande ni pequeño Yo te enseño como fluyo, yo lo estoy metiendo como siempre te destruyo La puta da en esta mierda que lo hago muy bien Fui a por condones, no tenía la pastilla del día después Estoy entrando con la precaución quemada Yo lo estoy haciendo, ya les pongo cuatro patas Es lo que hay, yo ya juego al tiki-taka Y a esa morenita la pongo a bailar manchaje La puta da en esta mierda, la puta da en esta mierda La puta da en esta mierda, la puta da en esta mierda La puta da vengo con la fuerza de un ejército Y si yo estoy arriba, es por mis propios médicos Es que me salvo, es que veo un coño y siempre lo cabalgo La puta da es que no valen para nada Me voy a la farmacia después de ir a las ganas Vaya pasada hermano Y eso que no tiro doble tempo La puta da que yo demuestro puro talento Esto ha sido hacer un puto bruto perfecto Dos, uno Gana Torchi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video